Música Muy buenas gente de Youtube, aquí Rastros Interme comentando Estoy con... EF Misa Y vale, y vamos a hacer misiones cooperativas en Battlefield 3 Con... Vamos Joder, ya empieza la huelga Estamos en la última, creo que en la última misión de todas, ¿no? Cogete el M4, no la escopeta Pero si me va mucho la M4 esta Pero ve a Rafa, que no vaya el tirón automática Ah Faltaba ahora Espérate, tienes uno allí Y tengo uno ahí, y tengo uno a mi izquierda Venga, está muerto el tuyo Ah, no, viene otro Ese va con una escopeta Venga, va Joder, macho ¿Qué hay, este tío? Limpio Es que esta para mí es mi arma favorita del Battlefield La M4 Limpio 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 Vamos Mírala aquí adentro No, aquí no hay nadie Hay munición, si ya la quieres Mírala Oh ¿Qué? He cogido esto ¿Qué? ¿Qué coño? Oh 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 Vamos Me llamaban John Rambo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Yo siento las piernas No 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 Vamos a ver Cargá De esto Espera, espera, espera Ah, no No, no Aquí no estaba Estaba Hay que cruzar para arriba Hay que cruzar Sí Ahí Limpio Venga, va, va ¿Qué es esto, tío? Oh Cuidado, por detrás ¿Dónde ibas? Ah, 50 segundos ¿Me puedes cubrir? Sí Venga Cubriendo Recargando Recargando Venga, R3, R3 Este Círculo X L2 R2 Limpiando R3 ¡Me he quedado sin munición! Desactivada Echame una mano Limpia, limpia Va, va, va Encuidado Tiene una Ah Vale, vale En la escalera Venga, va He perdido mi ametralladora Sí, espérate No, no No podemos subir Aquí la RPK Esta Es aún mejor Cuidado Bueno Bukkake Ah, yo sí que voy a dar un buen bukake a esto Ah, no siento las piernas Ah, mira, 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 mira Cógete la RPK, tío Cuidado, eh Ten cuidado que hay de peña En la escalera tiene uno F*** Que si hay Tira granada Espera, espera Me equivoco botón siempre Tira, tira Espera, déjame recargarla Está limpio Está limpio Limpio, limpio Hay gente que está cubriendo Ejeje Limpio Bueno, no Johnny, la gente está muy loca Cuidado, que te doy Vale Venga, va Espera, que viene por aquí Joder Siempre me quedo sin munición Coge la escopeta Coge la escopeta que te hincha Granada, granada Yo soy de ametralletas pesadas La recargo y continuamos Sigue, sigue avanzando Bueno, un momento Un momento, eh Misa, Misa ¿Dónde vas? A ninguna parte Que no es ahí, eh Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es aquí? Vamos ¿Dónde es? Que me he perdido, tío Que personaje soy Por aquí No, por aquí, ven Sí, sí, ya me he perdido yo Promete con tu compañero Vale, coge la caja de munición Abro, eh Espérate, espérate Que estoy recargando Venga, dale No sé, abre Vale, salgamos de aquí, va Patada voladora Patada ahí a los churnorris Eh, luz, 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 luz Vamos para arriba Esto es lo que me gusta a mí Oh, ala, venga, flipa Ha llegado los policías Estamos en París Sí, sí, desde París ¿No se ve la torre Eiffel? Gracias Eh, no, la torre Eiffel no se ve Vale, va Vamos para arriba, ¿no? Bueno, para arriba Tiene que ir para arriba, ¿no? Tiene la granada ahí Tiene la granada ahí Tiene la granada ahí Oye, se me cambió automáticamente de arma, tío Vamos a ver Oh Granada, que me la tomo Mira a ver si tienen las notas Estas las E36 Que es buenísima Te quiere esperar Un momento F90 No la tienen F90 Vale, no, no, no hay Aquí la F2000 A ver Me han tirado una granada de humo este Humo rosa Ven para acá, ven para acá Oler Tío Agáchate, agáchate Que nos están dando por arriba 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 Ya, ya, ya Limpio Mira, mira, allí, adelante tienes otro Antes tienes otro, venga, va Sí, aquí delante también Aquí delante también tengo otro Ah, ¿dónde? Aquí Adelante Ah, miralo, miralo Lo veo, lo veo Venga, muerto Tienes otra ahí, ¿eh? Con escopeta ¿Sí? 3,60 Oh, 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 oh No siento las piernas Oh, oh, bukake Oh, oh, oh Le he hecho un 360 con la escopeta a uno, chaval No siento las piernas A ver, ¿cuándo nos quitamos las putas máscaras? Joder ¿Cómo me estoy diciendo? A ver, a ver, a mover Vamos Por aquí Ah, sí Coge la M La M-1014, ¿eh? No, la cartucho Yo la voy a ir a la cartucho Está aquí, está aquí Está para mí RPK, esta es mía Ay Esta es crema, tío Esta me encanta a mí Vale, va, vamos Cubro, te cubro Puerta 3, 2, 1 Oh 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 Oh, muchas luces Dale para atrás, dale para atrás Mucha gente ahí Me encanta esta escopeta, tío Sí Mira, arriba tiene gente Arriba Arriba Vale Creo que hay uno tocado Creo que está muerto No es Hostia Por aquí Voy a tirar una granada Voy a tirar una granada, si no Vete Ahí Qué cimbazo pega esto, chaval Oh Ahí Cuidado con los bimbazos Míralo, está mino por arriba, por arriba Cajino Oye, la máscara está después de quitar, tío No, de momento no Oh ¿Y este, tío? Ah Oh Se me ha arrojado con tomate, tú Venga, va Ah, míralo, está ahí arriba ¿Dónde es? Caja de municiones, ya Ya Ah, hay otro ahí Ahí, vamos Vamos, 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 vamos Ya, queda Quedan tres Va Dos Están muertos Vale, ¿para dónde? Están muertos, sí Por debajo, no me acuerdo Por debajo Tienes por debajo 6, 6, cierro corto Vale, vamos Cogete la escopeta esta En serio, va muy bien ¿Sí? Sí A ver, aquí, aquí Aquí estás Tiene 5 cartuchos, pero va muy bien Vale, vamos Prepárate, incursión Vale Quitamos la mascarada Le van por el culo No ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Muertos ¿Tú por dónde es? Ah Aquí no hay nadie, ¿no? Arriba Arriba Ah, pero arriba, pero por aquí Vale, limpio ¿Ya? ¿Ya no hay nada? ¿Limpio? ¿Ahí? ¿No? Ah, no, 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 no Por arriba Sí, por arriba, vienen por arriba, ¿eh? Cúbre hasta aquí Están aquí arriba Vale, están arriba Pues vamos Ya, mira, mira, lo he mirado Muerto Ah, no Vale, vale, vale Vale, última habitación, va Escúchame, atento a los botones, ¿eh? Vale, ya está, gracias, va Creo que está aquí Sí, aquí Abre Círculo Venga Vamos Ahí está, te escuchas los botones, ¿eh? Venga Dale, 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 dale Muere Cutilla Ha muerto Sí, sí, pero que cojo el dinero y voy Va, venga, ha muerto ya, ¿eh? Venga, no hemos pasado la historia Ah, hermano, ha sido eliminado Las bombas, la mierda Y todo el mundo muy feliz De tú, todo el mundo feliz Ahora, pues listo Aquí si es que ha llegado, ¿eh? Listo, ¿no? Ya está, ya se ha acabado Ya está Pues se finira esto, se finir ¡Vamos! 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 Que nos hemos llevado Toda la tarde para esto Espero que os haya gustado Le dais likes y todas estas cosas ¡Hala! Hasta el siguiente episodio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fetad su culo! ¡Fetad su culo! ¡Fetad su culo! ¡Fetad su culo! ¡Fetad su culo!